Pero esta historia de lo que parece ser una adopción fallida en Italia no es nueva. A comienzos del 2000 hubo varias adopciones de niños chilenos a ese país europeo aprobadas por el Sename. Y algunas fracasaron. Es el caso de Evelyn Bustos, quien tras ser adoptada en 2004 por una pareja de italianos, terminó abandonada, viviendo en varios hogares de ese país, sin familia y sin patria. Hoy tiene 26 años y desde Italia nos quiso contar su historia. En estos tatuajes que cubren sus brazos está parte de la historia de Evelyn y sus dolores. El nombre de su abuela materna asesinada cuando ella era una niña, la bandera de Chile donde nació y vivió hasta los 13 años como una niña abandonada. Yo me acuerdo siempre que estaba en un cuarto cerrada. Era así tipo la puerta, ¿no? Adelante él tenía como un negocio. Tú entrabas dentro y había como... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se pone el perro? Era como un patio, sí, el patio del perro y había un cuarto que ahí estaba yo con la hermana de este tío. Y una ventana chica en el ángulo con dos camas así, pero no había juguete, nada. Yo a eso me recuerdo. De su infancia recuerda los golpes de un tío que la cuidaba. Después, los maltratos de una guardadora. Todavía sueña con ellos. Hasta que llegó al Instituto de Colonias y Campamentos, ubicado en la Quinta de Tilcoco, en la región de O'Higgins. Era comienzo del 2000 y a cargo de este centro de menores estaba el padre Alceste, Pierre Giovanni, un italiano que hizo de nexo con parejas de ese país europeo que no podían tener hijos para que adoptaran niños en la Quinta de Tilcoco. Niños chilenos que partían a Italia con apellidos, familias y patria nueva. La mayoría tuvo un final feliz, pero no todos. Algunos de estas adopciones resultaron fallidas. En ese grupo estaba Evelyn Camporreale, ruso, su nombre italiano. Evelyn fue uno de esos niños que quedó en Italia, a la deriva, sin padres y sin patria. Yo a ella, creo un año atrás, a lo mejor la vi por WhatsApp, que mi tía la requesió conmigo. Dice que ahora vive con ella en la Florida. Pero yo le dije, ¿por qué? No, pero ella no hablaba. Y yo dije, entonces no me busque, porque una mujer que no sabe por qué abandona a su hija y no tiene ni siquiera una explicación de darme, no es una buena madre. En 2004, con solo 13 años, Evelyn Bustos nos contaba su historia en un reportaje de contacto. Yo nací en un hospital que se llama Sotero del Río, en Santiago. Después tuve tres años con mi abuela. ¿Qué le parece? Sí, y después mi abuela falleció y estuve en colocación familia. ¿Cuántas veces? Ay, ya perdí la vuelta. A Evelyn le cuesta imaginar una familia. No sé. Evelyn no sabía lo que era una familia y cómo iba a saberlo. A su corta edad ya había pasado por 10 hogares distintos. ¿Y cómo es eso de entrar y salir de una familia? Yo no sabía que se llamaba con la colocación familia, así que tenía que estar ahí. ¿Qué creía que era? Yo pensaba que era mi familia. ¿Siempre pensaba que era tu familia y después te iba ahí? Sí. ¿Y por qué te iba ahí? Una de esas guardadoras fue su abuela materna, Adela, quien a los pocos meses de tenerla a su cuidado, murió en un tiroteo a pocas cuadras de su casa. De ahí pasa manos del hermano de su mamá, que estaba en la cárcel, quien con 14 años reclama el cuidado de Evelyn. Con 10 años llega la quinta de Tilcoco. En 2001 ella misma le pide a su psicóloga ser adoptada. Se solicita al tribunal de Puente Alto que sea susceptible de adopción y un año y tres meses después el juzgado da el sí para que pueda ser adoptada. No, yo estaba contenta. ¿Querías venir a Tritalia? Sí, sí. ¿Qué esperaba que pasara aquí en Talia? No, yo pensé, cuando uno llega en ese instituto me decían que aquí te buscan la familia y te vas, o en Francia o en Italia. Ellos ahí estaban aquí esperando. Dicho, a lo mejor aquí me encuentran una familia. ¿Cuántos años esperaste? Creo, a lo mejor dos o tres años. Tenía 13 años cuando salió de Chile de la mano de Antonio Campo Reale y María Repalta Russo. Era 18 de septiembre de 2004 cuando esta niña, ilusionada con su nueva vida, llegó a Italia. Pero la ilusión duró poco. Que yo no me sentía molto, ¿cómo se dice? Que si yo le decía yo me pongo aquí, yo ahí quedaba. Ella no me decía Evelyn, ven, o andiamo. A los pocos meses su madre adoptiva se declaró incapaz de manejar a la niña. Tenía serios problemas de conducta, se escapaba por la ventana, consumía drogas y no iba a clases. Intentaron revertir la adopción, pero un juez declaró que era imposible. Aquí en Chile, el cename no la quiso recibir. Una vez más perdió a su familia o lo que alcanzó a tener de ella. Yo pensaba que yo era hija de ellos para siempre. Yo nunca, nunca pensaba que me iban a dejar. A mí no me lo dijeron, me sacaron de escondida. Yo iba a la escuela y un amigo carapiñero me dijo, Evelyn, ven, estaba fuera, yo estaba huyendo, como a eso, como mi hija, con la mochila me iba. Evelyn, ven, ven, tengo que decirte algo, ven, ven, sale conmigo en el auto. Y me lleva a la cuestura de carapiñero. Pensaba que me venían a buscar, que a lo mejor era solo para, porque a lo mejor me había comportado mal, ¿no? Como para hacerme entender. Pero que no, que me dejaban. Yo pensaba que era hija de ellos. Como el proceso de adopción no se concretó, no le dieron la nacionalidad italiana. Pasó por cinco hogares del sur de ese país. El último de ellos, el de las monjas de Tricasse, donde vivió hasta que cumplió la mayoría de edad. A los 18 años, en el hogar que estaba, las personas que trabajaron ahí, me dieron plata, unos 50, 30, 20, hicimos una colecta. Y me dijeron, ¿dónde te vas? Yo dije, a Roma. Yo quiero vivir a Roma, porque Roma me gustaba. Y me vine a Roma. Me pagaron un autobús, hice el viaje de noche, de luna y a las 6 de la mañana llegué a término con el autobús, que he hecho el terminal. Y ahí inicié a preguntar, hasta que encontré al taxi, dejé una mapa, un ragazzo, me regaló una mapa, un ragazzo italiano. Y él me ayudó, me dice, yo te llevo a un hostel que conozco, que costa poco. Y ahí inicié a vivir. Con 10 euros había la camarada en común, ¿no? Más que hombre, mujer, que costaba 10 euros. Duro comienzo en Roma. Durmió un tiempo en el terminal. Encontró trabajo en un bar. Se emparejó. Tuvo una hija, Sally, que hoy tiene 8 años. Ama el boxeo y lo hace bien, pero no puede competir porque no es italiana. Debe esperar a cumplir 11 años viviendo en ese país para obtener la nacionalidad. Por estos días trabaja en un hogar de ancianos. Le pagan 400 euros mensuales, menos de 300 mil pesos. Los fines de semana es mesera en un restaurante. Con ese dinero paga la niñera que cuida a su hija en las noches cuando ella estudia. Estar sola. No poder contar o llamar a alguien. ¿Sabes cuántas veces tengo el teléfono? Pachocosí. Digo, ¿a quién llamo? Que tanto si llamo no me responden. Porque si llamo me dicen, eh, algo quiere. En Italia figura sin padres porque el proceso de adopción nunca se concretó. Con sus papás adoptivos no tiene relación. Incluso hace un tiempo los demandó por abandono. Aquí no se sabe de qué soy hija. Fui a la policía y me dice que es un computador y se ha escrito NN. Yo no sabía cómo tenía que comportarme en una familia porque no es que en el instituto te dicen, anzi, tendrían que hacerlo con quien no tiene familia, enseñarla cómo uno tendría que comportarse. Chalayo, qué culpa tenía, ¿no? Podrían haberlo dicho antes, esta niña nunca tuvo familia, tenía que tratarla así, así y así, ¿no? Con razón, Evelyn se siente una víctima de un sistema que no funcionaba bien. ¿Quién aprobó la adopción de una niña que psicológicamente no estaba preparada para vivir en una familia y menos fuera de Chile? ¿Por qué? Trece años después, Evelyn quiere contar su historia, quiere que alguien la ayude, quiere vivir un poco mejor y también sueña. Con ir a Chile de vacaciones, tal vez conocer a sus hermanos de los que poco recuerda. Me gustaría sentir el olor del Chile, pienso que es otra cosa, ¿no? Yo siempre he estado aquí a Roma, a Roma, a Italia, siempre en Italia, pienso que sería otra cosa.